Me llegas con un gozo nuevo Voy a pasar dentro de mí Voy a ir y tú me estás llevando a cantar y a vivir para ti Te hablaré de lo que has hecho Proclamaré tu salvación Me invitaré a correr tu fuego Recibe Señor mi canción Con todas mis fuerzas te alabaré Te saltaré mi vida Te entrego No puedo vivir sin ti Tú me apasionas Por siempre Te serviré Llenaste mi vida De un gozo nuevo Y hoy lo siento Tú me apasionas Por siempre Te serviré Llenaste mi vida De un gozo nuevo Y hoy lo siento Me llenas con un gozo nuevo Una pasión dentro de mí Voy a ir y tú me estás llevando a cantar y a vivir para ti Cantaré de lo que has hecho Proclamaré tu salvación Me invito a correr tu fuego Recibe Señor mi canción Con todas mis fuerzas te alabaré Te salvaré mi vida Te entrego Yo puedo vivir sin ti Tú me apasionas Tú me apasionas Por siempre Te serviré Llenaste mi vida De un gozo nuevo Y hoy lo siento Tú me apasionas Tú me apasionas Por siempre Te serviré Llenaste mi vida De un gozo nuevo Y hoy lo siento Con todas mis fuerzas Te alabaré Te salvaré Mi vida Te entrego Yo puedo vivir sin ti Tú me apasionas Dios por siempre Te serviré Llenaste mi vida De un gozo nuevo Y hoy lo siento Tú me apasionas Por siempre Te serviré Llenaste mi vida De un gozo nuevo Y hoy lo siento Tú me apasionas Por siempre Te serviré Llenaste mi vida De un gozo nuevo Y hoy lo siento Amén Llenaste mi vida Llenaste mi vida Llenaste mi vida